Jamás entiendo a estas extrañas criaturas de carne y hueso. Durante toda esta pandemia les he transmitido muchas noticias referentes al COVID-19. Y he dado a conocer todos los protocolos para evitar contagiarse de la enfermedad. Sin embargo, sigo viendo salir a la calle sin mascarillas o la llevan pero no la usan correctamente. No les importa la gravedad de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Haciendo reuniones familiares cuando las personas vulnerables como niños y abuelos son los que más podrían afectar. Una simple reunión familiar puede traerte el regalo 40 días en coma, incluso la muerte. Disfruta de tus seres queridos en casa respetando las medidas de seguridad contra el COVID-19. ¿Cuándo aprenderán? Soy Fabio Centeno Castro, estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Alferes de Fragasta Hictorna Blanco Fial. El sexto año paralelo B, mi tutor el licenciado César Vargas.